hola hola muy buenas bienvenidos a mi canal cocinitas y más y hoy vamos a hacer pasta alneri de sepia esto es tinta de sepia cuando tú vas por el supermercado te vas a encontrar este tipo de pasta oscurita y más de alguna vez igual hasta piensas cómo la cocino pues hoy te voy a enseñar porque esto tiene un sabor especial diferente es con el de sepia y vamos a utilizar los siguientes materiales 250 de gambas peladas vamos a utilizar también gulas aquí tengo 100 gramos de culas no te asustes que no son animalitos esto también es hecho de pasta una cebolla picada tres dientitos de ajo en laminitas y un buen manojo de perejil y porque no nuestro invitado especial el aceite de oliva sal pones una gran olla con agua abundante aplicas un poco de sal para que la pasta ya salga con sal aquí tengo 250 gramos de pasta negra vamos a meterla directamente en el agua hirviendo no se debe de romper no se debe romper hay que ir esperando que se vaya bajando para que se vaya metiendo para que todos los hilos queden completos sin partirlos y lo vamos a dejar como ya está hirviendo exactamente por cinco minutos o si no tú la prueba si la quieres un poco más cruda al dente pues la sacas antes si la quieres más cocida pues la sacas después pero eso va al gusto de la persona que la va a comer poco a poco la pasta va entrándole el liquidito y se va bajando como digo es mejor no romperla porque una pasta rota pues da muy mala presentación y bueno y se enrolla un poco más difícil en el cubierto vamos ayudando un poquito con la cuchara siempre para que no se te vaya a hacer un solo pegote hay que darle movimientos lentos o suaves de vez en cuando porque si sólo lo dejas así todo cocinándose se pegan los unos a los otros y se hacen muy amigos mientras la pasta se va cocinando vamos a preparar los demás ingredientes me acompañas ven conmigo vamos a pasarlo aquí detrás tomamos una buena cacerola se aplica un buen chorrito de aceite así un poco generosos me gusta preguntarle al señor director siempre cosas ya tenemos el aceite un poco calientito voy a aplicar los ajos ahí van los ajitos se van rehogando y va solchando ese olorcito rico la cebollita que rehoga así todo que coja color es lo bueno sabes que coja colorcito cuando tú estás rehogando la cebolla y el ajo tienes que esperar hasta que se rehogue bien porque si rápido rápido tú aplicas otra cosa no se te doran y lo que hacen es que se te cocinan y entonces el ajito ese doradito no lo va a tener y es importante sabroso si solo van a comer adultos puedes aplicarle un poco de picantito guindillas y pican como demonios ya está doradito las gambas las salteamos un poco les aplicamos un poco de sal para que coja un saborcito pimienta molida al momento maravilloso y ahora vamos a aplicar las gulas como te dije las gulas son de harina no son animalitos ni nada de eso esto es harina con pescado y mira que bueno como no saca pastas agarramos la pasta directamente de un lado al otro esto es para que no te quedes seca no tiramos el agua porque si la necesitamos si necesitamos aplicarle un poquito pues se la aplicamos ahora es cuando se aplica el perejil este es perejil fresco para esto de preferencia es mucho mejor el perejil fresco porque le da mas frescor a la comida le aplico un poquito de caldo de donde he cocinado la pasta del agua se aplica un poquito y de esta manera no tienes que aplicarle mas aceite ni mas nada porque cuando utilizas muchos aceites al final es un problema vamos a servir ufff que maravilla ahi lo tienes todo disfrutar mientras cocinas es lo mejor que puedes hacer cada vez que tienes un chance bueno mis queridos amigos esta es mi sugerencia del día de hoy alneri de sepia o pasta negra con tinta de calamar con un poco de gulas y porque no gambas esto es un plato maravilloso para disfrutarlo en familia que tengas muy buenas tardes que lo pases de re chupete con mis platos que aprendas un poquito feliz tarde besitos para todos dale un like o suscríbete a mi canal bye 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 y y y